Primer producto notable, A más B, todo el cuadrado es... Es... No. Ya estoy mirando aquí. Y yo, ya, ¿eh? Ya. Ponte a hacer tus cosas. Vamos. Da igual. X más 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 2X más 3 al cuadrado, ¿cuánto es? ¡No! ¡No! ¡No pensamos! ¡No pensamos! No. ¿Cuánto es? ¡Ah! Si tú me dices 2X al cuadrado, yo voy a poner esto. Y eso está mal. ¿Me queréis decir eso? ¿Me queréis decir eso? ¿Cómo? ¡Ah, vale! Es que si me decís 2X al cuadrado, está mal dicho. ¿No es 2X al cuadrado? No lo es. Y además que quiero que me lo digáis del tirón, que ya tenéis la cabeza, para decírmelo del tirón. Venga. No, no quiero paréntesis, quiero que me diga lo que da. ¿Qué pasa? Más. Más. Que me diga el resultado. ¿Qué pasa? No, no. ¿Para hoy? ¿No? Hay que hacerlo mentalmente Cuadrado del primero, 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, por x al cuadrado Más, cuadrado del segundo, el segundo es 3, 3 al cuadrado es 9 Más, el doble del primero por el segundo es 2 por este por este 2 por 2x, 4x, por 3, 12x Así es como lo tenéis que hacer No tenéis que pensar tanto A menos b al cuadrado es igual a ¿Más qué? ¿Más qué? ¿What? x menos 1 al cuadrado Me dicen lo que da 3x menos 2 al cuadrado Bien No No es tan difícil 12x Y luego suma por diferencia es igual a x más 1 Por x menos 1 ¿Cuánto es? Y x más 2x más 3 Por 2x menos 3 ¿Cuánto es? Así es como lo tenéis que decir Tardar más y dudar Es signo de que no lo sabéis bien Más 2x menos 1